A tener un estilo de vida saludable y hacerse los retoques cuando los necesitemos, ¿sí o no, Henry? Por supuesto, señores. Y por eso nosotros aquí tenemos, por supuesto, a los mejores, Patricio Aluja, representante de Redux Clínica, quien hoy nos viene a ofrecer una corrección de surcos. ¿Qué bien me dice, por si acaso? Y bueno, la cosa es que ahora Gabriela se va a someter a este procedimiento, que aquí Pato me va a... querido amigo, ¿cómo va? Henry, muy buenos días. ¿Cómo va a explicar lo sencillo que es? Muy sencillo, amigos televidentes. Señor, señora, tenemos una alternativa fácil, sencilla, y lo más importante, segura, para dar un efecto de rejuvenecimiento facial. Muchas veces usted se pregunta, ¿por qué me salen esos surcos alrededor de la nariz y la boca? Que ya es probablemente por el envejecimiento natural que nosotros tenemos, y también por genética. Mire, estamos con Gabriela, una modelo el día de hoy de 22 años, que ya tiene esta aparición de surcos. Y nosotros vemos en pantalla, la doctora justamente está marcando en el sector donde vamos a trabajar. Este sector es muy peculiar porque producto de la gesticulación, hay muchos pacientes que sonríen mucho, hay muchos pacientes que son muy aspectudos, empiezan a desgastar músculo, grasa en esa zona, y es importante ya generar un efecto de hidratación y de relleno en esa parte. Patricio, hablemos de lo que le van a poner acá a Gabriela, porque la gente quiere siempre tener la seguridad de pronto, ¿qué sustancia? Porque, mire, vamos a proceder en la cara, así que hay que tener todo el cuidado del caso. Exactamente. Es importante esta pregunta que tú me haces, ¿qué sustancia o qué tipo de producto vamos a colocar en el paciente? Correcto. En este caso, el día de hoy estamos utilizando línea safe. Existen diversos tipos de productos y los vamos a destacar. Tenemos aquamid, que es una línea europea muy buena para efectos de relleno permanente, línea safe y también el relleno temporal que justamente estábamos mencionando antes, fuera de cámaras, que es el ácido hialurónico, si usted quiere tener un resultado temporal, quiere probar por primera vez, pues, deviene espectacular este tipo de procesos. ¿Y en este caso cuál es? Línea safe. Es un producto permanente, lo que va a hacer que usted no se esté haciendo constantes retoques ni constantes rellenos, sino que usted por un lapso prolongado de tiempo, pues, tenga un efecto de rejuvenecimiento facial. ¿Sin efectos secundarios? No existe efecto secundario 100% biocompatible con el cuerpo del paciente, por ende, no va a generar ningún efecto de contraindicación. No va a generar ningún tipo de rechazo, que eso es lo importante. El producto que se coloca es el aval que nosotros le damos al paciente. Nosotros tenemos productos certificados con su registro sanitario, avalados nacional e internacionalmente, que eso es lo que certifica Redux Clínica. Usted con Redux Clínica tiene garantías. Tiene garantías de servicio, primeramente, 16 años de experiencia. Adicional a esto, tiene garantía de producto, porque se está utilizando un producto que es avalado y certificado. Y adicional a esto, tiene usted una garantía de un médico, un médico profesional que le está realizando este tipo de procedimientos estéticos que, evidentemente, le van a dar un cambio a su vida. Bueno, ya con esa tranquilidad, por favor, ahora sí podemos centrarnos en cómo es el proceso, que es sencillo. ¿En qué tiempo? Mira, este procedimiento dura alrededor de 15 a 20 minutos aproximadamente. Colocamos anestesia local previa porque estamos tratando de evitar molestia y malestar en el paciente, lo que quiere decir que es completamente confortable. En este caso, Gabriela, no ha sentido prácticamente nada. Estamos corrigiendo, estamos colocando ya el producto en la zona de la depresión, o en la zona del surco donde el paciente lo presenta. Si nosotros estamos viendo en pantalla imágenes, ese es el surco que se marca. El surco que usted está viendo alrededor de la nariz hacia la boca, que se está rellenando en este momento para dar un efecto de rejuvenecimiento. ¿Podemos hablar de costos más o menos? Exactamente. El costo normal es de 600 dólares. Por esta semana, el costo promocional es de 399 dólares. Y yo le invito a que se comunique con nosotros a los números telefónicos que van a salir en pantalla, al 099-324-7182 ahora mismo. Y también a las redes sociales, arroba Redux Clínicas. Si usted quiere enterarse del antes y el después de este tipo de procedimientos, te invito a que nos siga ahora mismo. Tómese una foto también porque es importante que reciba una asesoría personalizada de especialistas. Y Gabriela, perdón, está lista para también irse a trabajar, no hay ningún problema. Mira, hemos finalizado prácticamente, ya puede reincorporarse a sus actividades con total normalidad. No hubo dolor, el sangrado realmente es mínimo, prácticamente no hay nada. Y pues el resultado ya está ahí, usted lo puede ver. Patricio, muchísimas gracias. Gabriela, felicitaciones, quedaste mucho más bonita. Chicos, se unen. Yo me quiero acostar en esa camilla ahora, porque no solo las personas, mira, ella es una persona muy joven, ya, pero también quienes somos alegres, Henry, los que somos alegres y nos reímos mucho, también se nos marca esta zona.